Es muy complicado que una canción te produzca inquietud de verdad, sin embargo, la hay, o más bien, las hay. Stalag es una banda de black metal relativamente desconocida para muchas personas, pero los que hemos tenido la suerte o la desgracia de haberla escuchado, será muy raro que se nos olvide ese nombre. Ellos dicen que nunca harán un concierto en vivo, mostrarán sus rostros o dirán sus nombres, es por ello que la mayoría de las entrevistas son anónimas. Al parecer, uno de los integrantes de Stalag trabajaba en una institución mental, y sacando provecho de esto es como grabaron su álbum más conocido, Project Misantropía. ¿Pero qué tiene que ver una institución mental con el tema que les voy a hablar? Es fácil, y es que las personas que hacen las voces en sus álbumes son pacientes mentales. De hecho, para el álbum que te nombré anteriormente, secuestraron a 7 pacientes mentales y los encerraron en un salón, mientras ellos iban tocando sus canciones. En una de las pocas declaraciones que han dado, hablaron sobre este tema. Cito. La razón para grabar a los enfermos mentales se debe a que la banda realmente quería que el odio y las emociones dolorosas tenían que ser reales y sentirse verdaderamente. También hemos querido recrear la situación de los campos de concentración. La siguiente canción fue la sensación de voces que tuvo lugar en la capilla de un antiguo monasterio que ya no estaba en uso. La acústica y la atmósfera de esa capilla eran perfectos para el registro de los aullidos y gritos de los enfermos mentales. Fue muy duro conseguir el acceso a la capilla, pero le dijimos al propietario que estábamos haciendo esto como una especie de terapia de grito de los enfermos mentales y finalmente nos dio permiso. Uno de los enfermos mentales que estuvo con la banda fue encerrado en una institución mental durante años por apuñalar a su madre más de 30 veces hasta la muerte. En una ocasión, uno de los componentes del grupo fue casi asesinado por otro enfermo mental que al parecer tenía impulsos homicidas incontrolables durante el proceso de grabación. Según la banda, los sonidos del intento de asesinato fueron capturados en la cinta. Imagínate si tuvieras que estar ahí donde grabaron las canciones. Solo observando, como personas con enfermedades mentales corren y dan alaridos por todas partes, mientras los instrumentos suenan estridentes. En la descripción te dejaré una canción y el álbum completo llamado Project Misantropía. No olvides darle un like si te gustó y comentar qué opinas sobre este hecho. Un saludo a todos, soy The Chris Alpha y adiós. Un saludo a todos. Un saludo a todos,endi. Suscríbete.